Dos personas fueron capturadas cuando cometían un hurto en un supergiro ubicado en la calle 21 con carrera cuarta de Valledupar. Un nuevo hecho delincuencial se registró en la capital del Cesar. Dos ladrones hurtaron a mano armada a varios ciudadanos que se encontraban en una de las sedes de supergiros ubicada en el barrio Villacastro. Los maleantes, intimidando a sus víctimas con armas de fuego, los despojaron de sus pertenencias. Luego, cuando se daban a la huida, fueron atacados por dos sujetos quienes les propinaron varios disparos y posteriormente fueron reducidos. Hasta la moto en la que se desplazaban la dejaron tirada a un lado de la carretera. Agentes de la Policía Nacional hicieron presencia en el lugar y los capturaron en flagrancia. En las próximas horas serán judicializados por dicha acción punible ante un juez de control de garantías. Baloto y revancha llegó a Supergiros. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con baloto y revancha. Visita tu punto Supergiros identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. Para que giros, cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado.